Durante cuatro días, la Universidad del Magdalena realizó las primeras jornadas de vacunación contra el COVID-19 dirigidas a sus estudiantes, con el fin de avanzar en la inmunización de toda la comunidad universitaria ante el posible retorno a la presencialidad. El proceso de inmunización se llevó a cabo con estudiantes entre 20 y 24 años de todos los programas y modalidades, quienes recibieron la primera dosis de AstraZeneca. En tres meses volverán a completar su esquema de vacunación. Se han presentado todos los protocolos de bioseguridad, como siempre, el uso de mascarillas. Al entrar nos aplican el alcohol, nos toman la presión, toman nuestros datos y la debida distancia que debemos mantener con las demás personas para poder aplicarnos la vacuna. Yo me vine a vacunar porque ya de verdad quiero regresar a la presencialidad y con esto evitamos más contagios. Siempre se nos han brindado los espacios. En este momento la vacunación ha sido priorizada. La universidad llegó a un convenio para que nosotros los estudiantes podamos recibir la vacuna aquí mismo en las instalaciones de la Alma Mater y de esta manera poder prepararnos para el retorno gradual a la presencialidad. Me siento más seguro vacunándome en una universidad pública como es la Universidad Magdalena. Me garantiza y me brinda seguridad con aras de poder ingresar y retomar nuevamente las clases presenciales. La logística fue liderada por la Dirección de Talento Humano de la Alma Mater en alianza con la IPS Natalis y con el apoyo de estudiantes del Programa de Enfermería. Se está haciendo la segunda dosis a los docentes y personal administrativo y de apoyo a la universidad y al mismo tiempo se abrió la vacunación para los estudiantes de la Universidad de Magdalena que tengan 20 años o más sin importar la priorización en mi vacuna. Con la implementación de estas jornadas a las que también asistieron docentes, funcionarios y contratistas para la aplicación de la primera y segunda dosis, Unimagdalena sigue buscando rutas para el retorno seguro a clases. Universidad de Magdalena. Aún más incluyente e innovadora.